Si bailas con el Diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción A ver Bueno, increíble lo de Gazira, las batallas, las victorias, el buen rey Si, se venía prendido Larry, ¿sabes? ¿Se escucha bien, hermano? Mi voz con el audio del video, lo subimos un poquito más ¡Suscríbete! Hola, hola Gazir, lo siento, ¿otra vez quieren que me soplen la vela en un evento? ¿Tú? Qué mala condición, tu próximo cumpleaños en mi barra de prisión Si, porque yo lo vine a matar, vestido de naranja y chinos, el juego del calamar Si, vos tendrías que estar acá atrás, te traje tantas barras para tu alcatraz Yo lo tengo claro, tu FMS, ¿cómo la has ganado? Porque a los buenos de Argentina los habían echado Los buenos estaban presos, así que se la regalaron Yo lo siento, él era una promesa hace no mucho tiempo Pero te salen dos cumpleaños en dos seguidos eventos Para ver lo rápido que estás envejeciendo Es cierto, se había alejado mi campeón También se retiró Papo en esa ocasión Pero yo aproveché, patrón a patrón No me eches la culpa de agarrar mi porción Ok Entendiste, soy tu némesis Creación del rap como el Gen X Tengo el Gen MC Hago salir a Marilyn de la torta Me siento Kennedy Tengo el coco a secas Soy tan bueno que hasta se la choco a letra Dicen que yo solo soy un poco atleta Reconocer ya que soy de otro planeta ¿Cómo va? Entonces hermanito, no me puedes avanzar No soy un robot, cretino Solo soy el mejor humano que en la vida ha existido No ganarías ni al ajedrez, ni a las damas Ni en tragedia, ni en comedia, ni en el drama De otro planeta te prendo llamas Juego al póker con Bradbury, crónicas marxianas No es un astronauta Dejo otro rastro, dejo otra pauta ¿Qué? ¿Extendiste hermano? Hago que lluevan diamantes Es el cielo Durano Durano Oye, con Larry, ¿qué pasaba? Visteis en Madrid como Maritea lo humillaba ¿Qué? Y Papo le dio la patada Sí Te gana el jugador de póker Y le pega aún más la dama No lo veis Tanto que del ajedrez me habla el güey La del 11-S Es un enroque y lo sabéis Por las torres Estoy en el puesto del rey Vienes a decir Yo lo que puedo decir es que Lo que se le notaba a Larry las ganas Las ganas que tenía de campeonato Pero para que pique de verdad Tiene que estar en el rey Esa magia Para que esté México presente Todo levanta la mano Y como todo levanta la mano Todo hace ruido La cambió, la cambió un poquito al final En 3, 2, 1 Se sabe bien que yo le he elegido al brother Que el tío va de chulo desde las presentaciones Viendo a tu presidente ¿Qué cojones? ¿Cómo habla un argentino de malas elecciones? ¡Uf! ¡Retrasado! ¿Cómo te has clasificado? ¿Cómo tu presidente? ¿No lo has notado? ¿Otra vez que Argentina se arrepiente de lo votado? ¡Oh! ¡Por favor! Entra por la votación Yo palizón tras palizón Estoy porque aquí soy mi campeón Tú porque Sweet Pain le tiene miedo al avión ¡Uf! Viene atacando a Gassir, bro ¡Uf! ¡Cómo iba a entrar! ¡Se fue Sweet y los niños empezaron a llorar! ¡Nos han cambiado al dulce por un vegetal! ¡No lo creo! ¡Sólo le golpeo! ¡Ay! ¡Cómo va a ganar este feo! ¡Desde que ganaste Walsh Ha perdido devolver su trofeo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Yo! Y me hablaba de Saturno en la anterior De diamantes te llueven un montón Pero te toca Gassir Así que de anillos no ¡No, no, no! Bien, bien, Gassir No manches Espero que el pecho se ensanche Le gano con otro enganche ¿Quieres ser presidente con menos votos? ¡Otro Pedro Sánchez! ¡Uf! ¿Sabes qué? ¿De los votados? Rapeas como España Pero mucho del pasado ¿Eh? Este tipo es un boludo No es el primero Al que le gano en cuarto oscuro ¡Uf! Bro, esa, 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 esa ¡Uf! Este niño me suena muy básico No vino Sweet Pain a la party Pero yo no soy Sweet Pain Yo soy tu Sugar Largix ¡Uf! 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 ¡Qué sabrosa esa respuesta! ¿Se perdió el avión? ¡Ay! Si le pego como Holyfield ¿Cómo habla de aviones? ¡Adelante de Dominic! ¡Aaah! ¡Puta pendejo! ¡Te alejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está viendo el reflejo! ¡Ah! ¡Habla de España en esta ocasión! ¡Cállate pendejo! ¡Yo también salí campeón! ¡Uf! 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 ¡Sale igual que Rambo! ¡Salir en la selva al igual que Rambo! ¡Te mato con una bala! ¡Puedes llamarme Rambo! ¡Ché! ¡Uf! 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 Es que se le notaba las ganas que tenía al cabrón Se le notaba muchísimo La puesta en escena que tiene también Lo que entrega ¡Uf! Sin duda, sin duda también En eso, ¿no es cierto? La magia que tiene Deja muy abajo a Kassir en esto O sea, lo de Larris es una locura en el escenario El desplante que tiene La forma de plantarse Adelante de todos, hermano Un sinrespeto, respondiendo todo A su forma, ¿no es cierto? Completamente diferente a lo de Cacir Bro, de verdad, locura, locura, locura Este minuto de Larris ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡México! ¡México! ¡Están listos! ¡Soltanos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Tres, dos El niño doble sentido Y referencia Yo la voz de la experiencia Ustedes eligen su preferencia Hermano, disculpe, disculpe Pero esa cara que pone Ante Eh... ¿Larris? ¿Cómo lo mira, bro? Atento cómo mira a Larris a... A Cacir El niño doble sentido Y referencia Es yo la voz de la experiencia Ustedes eligen su preferencia O la alta cultura O la alta eficiencia Es un calvario Es un calvario Un sistema mecanizado No me sorprende arriba de un escenario Porque yo soy un templario Vos tan Silicon Valley Y yo tan plaza de barrio Calma, calma Calma, calma Que tenemos mucho espacio Porque no reconocés que pensás despacio Tenés más repes que es por Tenter visto en un gimnasio Te juro Te juro que con golpes te alejo Que no eras el arcángel Gabriel, hijo de puta Hoy te toca con el apocalipsis de San Lucas Como la Biblia Niño, te falta mi rap Mi ritmo, mis líneas Te falta acoplarte la base Y te aviso que Flow No es alargar la frase ¡Fuuu! ¡Juuu! ¡Juuu! ¡Ya está! ¡Me dié el verde! ¡Esa es de la bro! ¡Me dié el octavo de este nene! ¡Miren! ¡Me siento un poco más fat M! ¡Juuu! ¡Bro, bro! Es que esa es muy buena Porque creo que A pesar de que Mira, con mi bonita Eh... La podría haber dicho De diferente forma Como la supo hacer Eh... Ahí... Y sobre todo Creo que esa barrita No la había escuchado antes, bro ¡Me lo tiro el memo! Yo te aniquilo Con un contenido bueno En los dobles sentidos Yo siempre he sido fuego Pero el culo de partido Usando un estilo nuevo Y te habla de plaza a diario Porque sí Tienes más plaza que mi vecindario Pero no es el más calle del escenario Porque tú ves a Madrid Como te pito ¡Ve a tu barrio! ¡Ajul! Y ahora de repetir En el conjunto Repito justo Repetí el título de España Y hoy el del mundo ¡Uf! ¡Ajul! No me ganas en el ritmo Como hablas de flow Pero tú te has visto Si parece un vídeo de YouTube Puesto a 0,5 ¡Por favor! Entonces Yo soy el mejor El arcángel Gabriel Ahí se equivocó Ningún arcángel Podría ser padre de Dios ¡Última, última, última! ¡Me quedré fe! Así que ya se estalla Y ya le he ganado Así que se calla Flow no es alargar la frase Injusticia No es alargar la batalla Lo que tiene Genial Gassir Bro Lo que no se le puede negar Es la forma De De responder También saliendo El minutazo Que se había mandado Antes Larix Bro Y aún así Tuvo para responder Hermano Pero Creo que sí Merecidamente Se la lleva Larix Y ahora sí Vamos al veredicto Sin duda Para mí Ay, ay, ay Señoras y señores Niños y niñas Cada vez se acerca más A la cuenta De Cinco Uno Tres Dos ¡Larix! Creo que vi Al único de la réplica Danger, creo ¿No? Los demás creo que todos Se la dieron directa A Larix Muy, muy bien Y ya Empezaba, no es cierto A pavimentar Su camino Como campeón Dejaba En el camino A uno Que sí o sí Siempre Uno lo ve en el podio No es cierto Sobre todo Posiblemente campeón Y después De haberse ido En primera No es cierto En Red Bull Se va en primera Ahora En En FMS Y Las dos veces Le tocó El elegir No es cierto Y mira Las dos malas decisiones De Gazir Y sin duda Sin duda Creo que le va a pesar En adelante Ahora Ahora vamos a ver Que sigue con Gazir Pero bien Bien ganada No es cierto Por Larix Y bueno Como digo Empezaba a pavimentar ya Su camino De campeón Si bailas con el diablo Siempre lo harás A su ritmo En la misma canción Estaba en la misma canción Pero en la misma canción